¡Ja, ja! ¡Woo! Mi gente, mira, el nuevo proyecto Nuevo proyecto Acá, mi gente, acá, mira Este es un shower Un shower Sigo viendo aquí, ¿cómo va, mi gente? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¡Yeah! Así lo llevamos por ahorita, mi gente Así es que se los dejo bendiciones para usted también, mira Echemosle siempre gana a nuestro jale Que es todo Que es nuestro vivir Diario Señores Ese es un yakuza, 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 yakuza Yakuza Así es, mi gente, mira Derechito, derechito, mi gente, así es Contact me, contact me Don't worry, don't worry Don't worry, you guys Contact me Free estimated, free estimated You know ENX, ENX style Es muy bonito, mi gente, trabajar en esto, pero Unos trabajos excelentes Así es que, mi gente, saludos y bendiciones Ya que esté terminado, pues Otro video más para usted, para que lo vea Gracias, mi gente, gracias Saluditos, saludos